Bueno, llegamos a mi cementerio preferido. Por supuesto que acá hay cuestión de gusto, pero para mí, sin duda, el cementerio de Boloña, la Chartosa di Boloña, es el cementerio más espectacular del mundo. Bueno, el de Stagliano de Génova es el más famoso, el de Recoleta es el nuestro, pero aquí Boloña, lo mejor para mí. Tanto por las ideologías contrapuestas que vamos a ver. Acá estamos en una zona fascista, ¿no? El monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial del año 32, de la época de Mussolini, una estética, como ustedes pueden ver, clásica, pero geometrizada, que nos recuerda mucho a algunos monumentos que tenemos en Argentina, uno muy grande que está en Rosario. También tenemos, además de monumentos fascistas, antifascistas, porque Boloña fue líder en la lucha contra Mussolini, contra la resistencia antifascista, de manera tal que los partisanos tienen un espectacular monumento de posguerra. ¿Y qué más podemos encontrar? La ideología que une a la muerte, católicos, mazones, fascistas, comunistas, liberales, y además, otra cosa que nos sorprende, por dar algo Italia es séptima potencia mundial, muchos monumentos a industriales, a comerciantes, a emprendedores, no sólo militares, no sólo próceres, sino que también vamos a encontrar a emprendedores, químicos, pioneros de la electricidad. Bueno, vayamos a visitarlo un poco brevemente.